Buenos días a todos y a todas los presentes, a los participantes por haberse nuevamente convocado en este segundo día, están nuevamente conectándose a este importante taller que hemos denominado Convenio 190, herramientas sindicales para erradicar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo y nos hemos propuesto dirigirlo a socios, dirigentes que tengan interés en profundizar sus conocimientos y hacer réplicas también de los contenidos que estamos viendo en sus propias organizaciones de base. Estamos a un día de conmemorarse el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, declarado así oficialmente por la ONU en memoria de las tres hermanas Mirabal asesinadas en 1960 en la República Dominicana. La ISP conmemora este día y celebra al mismo tiempo el importante hito que supone la adopción del Convenio 190 y la Recomendación 206 sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo que estamos justamente viendo en estos dos días e insten carecidamente a que los gobiernos de la región ratifiquen y o implementen esta normativa. Creemos que ahora más que nunca debemos impulsar esta ratificación y la aplicación de este convenio sobre la violencia en el mundo del trabajo porque estamos o porque la crisis humanitaria provocada por la pandemia del COVID-19 puso de manifiesto este aumento de la violencia sin precedentes. Esto ha tenido un impacto directo en el mundo del trabajo de las mujeres, ya sea por su sobreexposición a la violencia doméstica, ya que el ámbito privado se ha confundido con el lugar de trabajo debido al confinamiento y al teletrabajo que ahora está ampliamente establecido o por la sobrecarga de trabajo de cuidado no remunerado que tensa aún más las relaciones desiguales de género que afectan a las trabajadoras en el mundo y que fue parte de lo que vimos el día de ayer. El día de ayer también hablamos de esto que estoy hablando yo del contexto de las mujeres de trabajador trabajadora de los roles que están en tensión, de las dificultades para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, se presentó la caja de herramientas someramente, se revisaron algunos conceptos básicos relacionados con la violencia y el acoso de las mujeres en el mundo del trabajo, analizamos entre el trabajo de grupos algunos componentes del 190 y su recomendación 206 y también vimos el estado de avance global de la ratificación y algunas acciones y aplicaciones sindicales. Hoy día en la segunda sesión vamos a revisar en detalle, como dijo ayer Fernanda, la caja de herramientas, principalmente el libro de actividades que ayer les fue enviado a sus correos electrónicos, espero que hayan tenido tiempo para poder descargarlo, si no voy a volver a colgarlo en el chat. Vamos a ver eso entonces, el libro de actividades, los tipos de aprendizaje, vamos a ordenar algunas actividades en relación a los objetivos sindicales y vamos a hacer aplicación práctica de lo visto ayer, pero principalmente de este libro de actividades. Así que sin más que volver a darle la bienvenida a quienes están conectando, quiero pasarle la palabra a Fernanda para que continúe con este taller. Bienvenida Fernanda y buenos días. Muy buenos días a todas, a todos, a todos. Quisiera una vez más saludarles. Imagino que la mayor parte, sino todas las personas que están en la sala, estuvieron ayer. Nayarit hizo un apretado, una apretada síntesis de lo que trabajamos ayer, así que en eso no voy a extenderme, no voy a volver a conocer sobre lo mismo. Y espero que el día de hoy tengamos menos dificultades en el trabajo de grupo y eso va a ser posible en la medida de que ustedes efectivamente hayan podido descargar el material enviado, que es el que vamos a trabajar hoy día. Y ojalá que también puedan tener audio para que los trabajos de grupo. Ayer hubo grupos que tuvieron que trabajar en un mix entre el chat y unos pocos que hablaban. Espero que el día sea más fluido ese trabajo. Pero bueno, también son los inconvenientes y de que nos ha puesto la realidad en que estamos viviendo. Una parte importante de las características del mundo sindical y de los dirigentes y dirigentes es que tengan capacidad de adaptación a las situaciones adversas que puedan que puedan verse involucradas. Así que no dudo de esa capacidad. Así que a todas nuestras amigas y amigos de esta subregión, la invitación es a trabajar con AINCO para terminar además el taller en tiempo porque ayer nos excedimos y seguramente muchos de ustedes también tenían actividades comprometidas al al término. Entonces hoy día vamos a tratar de ser bastante más rigurosos con el tiempo. Sin más, voy a inmediatamente a compartirles pantalla. Vuelvo a señalarles que en el chat nadie ve que veo acaba de volver a reiterar por tercera vez el envío de la guía por si alguien no lo recibió en su correo no tuvo tiempo de abrirlo. Bueno, nos quedamos ayer con un ejercicio grupal y con esta revisión, verdad, de los aspectos principales del 190 del convenio me refiero y la recomendación. Y rozando también los aspectos que dicen relación con el cómo se implementa correctamente este convenio y cuáles son los aspectos más novedosos que ofrece al mundo sindical el convenio 190. y por qué es tan valioso, tan importante que avancemos en la ratificación. Pero yo también señalé ayer que no es menester para usarlo instrumentalmente desde el punto de vista de las definiciones que contiene del enfoque con transversalización de género, de la mirada que tiene respecto de la violencia para que nosotros también lo empecemos a usar independiente que se haya ratificado o no como una herramienta sindical de trabajo para la negociación, para revisar las prácticas sindicales internas, para revisión de estatutos dentro de una organización, para poner al día el sindicalismo también y que sea coherente entre lo que se le demanda al Estado, lo que se le demanda a los empleadores versus lo que estamos haciendo al interior de los sindicatos. ¿Sí? Vamos a avanzar, entonces, esta caja de herramientas que se les ha mencionado reiteradamente el día de ayer. Espérenme un poquito, por favor. Ahí estamos. Esta caja de herramientas, ¿en qué consiste? Yo les hablé y les mencioné que hay un esfuerzo global de los sindicatos del mundo, ¿no? De las global unions, que representan a todos los sectores, profesores, construcción, servicios públicos, funcionarios públicos, funcionarias públicas, a todos los sectores que se han puesto inéditamente de acuerdo para hacer una gran campaña global, pro-ratificación, pro-implementación y más allá de la pro-ratificación, que es el instrumento, para concientizar sobre la importancia de erradicar la violencia en todas sus formas, en el espacio privado y en el público, entendiendo que hoy día tenemos más claridad respecto de que cuando a alguien le ocurre algo en el hogar y es violentada una persona, una mujer, también eso pasa al espacio del trabajo. Y viceversa, cuando es violentado alguien en su espacio de trabajo, esto tiene repercusiones también en las dinámicas familiares. Y por tanto, ya no podemos cerrar los ojos para decir nosotros nos preocupamos del acoso en el espacio del trabajo, sino que lo miramos en su conjunto. En ese esfuerzo en que están las global unions, una de las vías que se ha encontrado más eficaces es hacer una gran campaña de concientización, una gran campaña global y para eso generó un instrumento, que es esta caja de herramientas. Esta caja de herramientas es un recurso que de alguna manera muestra lo importante, que es justamente el poder, perdónenme. Cosa de la tecnología, tengo un teléfono que no sé apagarlo. Ahí sí, perfecto. Entonces, esta caja de herramientas fue diseñada para destacar en los sindicatos la importancia que tiene este convenio en el convencimiento de cómo lo, cuando se lanzó, en el convencimiento de que la implementación de este convenio puede salvar vidas. En esta nueva lacra, no es nueva, pero sí por su extensión, por su cobertura, por su profundidad, que representa la violencia en el mundo del trabajo. Y en una concepción, como vimos ayer, que el mundo del trabajo ya no es solo un lugar donde te desempeñas directamente, sino es un conjunto de relaciones sociales que está mucho más allá. Esta caja de herramientas consistente también con la necesidad de erradicar especialmente la violencia de género porque la incidencia es mucho mayor, obviamente que usa hasta las estrategias y las herramientas de un lenguaje no sexista. Y además incorpora un glosario, un conjunto de conceptos que ustedes pueden ir mirando, si es que no lo tienen claro, al momento de hacer la facilitación, al momento de preparar una reunión, al momento de preparar una negociación, para ir dando cuenta de que el lenguaje es muy relevante porque el lenguaje produce realidades. Cuando nosotras y nosotros decimos, nosotras y nosotras, buenos días a todas y a todos, aunque se alargue la frase, aunque gastemos más tiempo, lo que estamos haciendo es hacer visible lo que históricamente ha sido invisible. Entonces el lenguaje es muy importante. Y esta kit de herramienta considera un lenguaje no sexista, que es como debiésemos hablar todas y todos, especialmente los dirigentes y aquellos que están en trabajo de reproducir esta información, de ser facilitadoras, facilitadores de proceso, de educar o de formar. Entonces este material tiene dos instrumentos. Uno es la guía de la facilitadora, facilitadora, y el otro es el libro de actividades. Los dos, por supuesto, que forman el kit y los dos son una unidad, pero tienen énfasis distinto y sirven a los objetivos que se han lanzado las Global Union, de fomentar el debate sobre este tema, de ponerlo sobre la mesa, para sensibilizar sobre la importancia que tiene el convenio, que permita además activar campañas para que en los distintos países esto se ratifique o se implemente adecuadamente, y además que los sindicatos independientes de la ratificación empiecen a incorporar en la plataforma reivindicativa, en sus plataformas de lucha, la erradicación de la violencia. Entonces que este no sea un tema solo de las víctimas, que este tema no sea solo de las mujeres, que este tema sea un tema sindical que es tan valioso defenderlo y cambiar las estructuras laborales, las relaciones laborales que permiten que esto siga existiendo. Entonces es materia, así como negociamos salarios, así como negociamos mejoras de equipo, u otros conceptos, bueno, negociar para que haya una política de erradicación de violencia, para que hayan protocolos, para que se implementen medidas de protección a las víctimas, para que hayan canales de denuncia, expeditos, procedimientos de expeditos, bueno, es también una tarea de negociación. Finalmente, lo que se aspira con esto es que los sindicatos sean capaces de hablarle en clave de nuestro tiempo, es decir, que los sindicatos se empapen de estos conceptos porque es lo que le está ocurriendo a la gente. Cuando los trabajadores no podían votar y después las mujeres no podían votar, las tareas de los sindicatos también tuvieron en levantar los derechos políticos, porque era parte de hacer una extensión, digamos, del trabajo sindical hacia derechos que eran importantísimos para tener voz en la sociedad. Hoy día, en el siglo XXI, con esta lacra que es la violencia, necesitamos que los sindicatos incorporen también a su trabajo estos conceptos, estas dinámicas, estas tareas, porque de esa manera fortalecemos los sindicatos. En la medida que entendemos que no habrá trabajo decente si no erradicamos violencia y por tanto es parte de la agenda sindical, evidentemente que esto no va a terminar. Entonces, buscamos fortalecer los sindicatos, se le entregan herramientas para poder hacer este trabajo. En el primer manual, que de alguna manera es el que estuvimos trabajando ayer, ¿cuáles son los contenidos del primer manual, el manual de facilitador de la facilitadora? Primero tiene una sección, que está en este tono medio cafecito claro, digamos, te con leche. Estas secciones informativas que apuntan, déjenme, perdónenme, ahí sí. Ahí, estaba buscando el puntero. Estas secciones que ustedes ven aquí, estas primeras, son temas generales, pero que son importantes que una dirigente o dirigente sindical, un activista, los conozca. Primero, que es la OIT, que es esta organización que ha generado la norma, esta organización tripartita, ¿verdad?, que regula de alguna manera las relaciones laborales a través de normas, convenios y otros instrumentos, y les enseña, plantea, ¿cómo se adopta una norma? ¿Cuáles son los procesos para adoptar la norma? Y en particular, ¿cómo se llegó a lograr tener este convenio y esta recomendación? Entonces, ahí ustedes van a encontrar estos elementos básicos, que a veces los damos por sentados, que todo el mundo lo sabe, y todo el mundo hablamos de la OIT, de la OIT. Bueno, ahí están los elementos para empaparse y saber qué es un convenio, que es una recomendación, cómo se es el proceso de lograr sacar un convenio, una recomendación, y cómo fue el proceso en particular respecto del 190. Después hay definiciones y ejemplos, ejemplos que nos iluminan, que nos ayudan a comprender el concepto sobre violencia y acoso. Y ahí ya entramos a lo que estuvimos viendo ayer, a esta ampliación de esta definición, a este concepto más amplio, que funde en un mismo convenio, acoso sexual, acoso laboral, violencia de género, violencia doméstica, están dentro, contenidos de este mismo instrumento, y lo ejemplifica. Muestra ejemplos que ustedes, como facilitadores también, podrían buscar ejemplos locales, ejemplos propios. Pero si no, ahí están a disposición para hacer más comprensibles estas definiciones. Después están la tipología de violencia, que nosotros ayer también tuvimos trabajándola y viendo los efectos, los distintos efectos que esto tiene, desde los efectos sobre la víctima, sobre su salud, hasta los efectos también sobre el lugar de trabajo, sobre las relaciones laborales y sobre la propia productividad de una empresa, de un lugar de trabajo, etcétera. Después va a encontrar usted también esta definición de los grupos y funciones más vulnerables. Ya sabemos que la violencia ataca o puede atacar a cualquier trabajador o trabajadora, pero dentro de eso hay sectores económicos que son más vulnerables, grupos de trabajadores dentro de un espacio laboral, o personas que pertenecen a grupos ya discriminados por la sociedad, que hacen más susceptible también que sean objeto de violencia. Entonces muestra cuáles son estos grupos porque nos enseña algo que después la recomendación nos va a decir, el tema de evaluación de los puestos de trabajo, que hay que evaluar los puestos de trabajo para reconocer que hay puestos que son más complejos y por tanto esos puestos hay que proteger a quienes se desempeñan en ellos de una manera especial. Y ayer hablábamos de quienes trabajan solos, los que trabajan en turno, la gente que atiende público, por dar algunos ejemplos. Y después, igual que hicimos ayer, muestra los elementos sustantivos del convenio, los esenciales, ¿verdad? cómo se compone en su articulado, sus 20 artículos y la recomendación de implementación que se acompaña. Y están incorporados los textos. Por eso ayer le decíamos, si tienen este material, también tienen el convenio y la recomendación, porque funde todo en un mismo documento. Ahí ustedes van a encontrar todas las respuestas para hacer un trabajo de facilitación, de reproducción interesante, con los conceptos apropiados, en un lenguaje apropiado. Después de eso, en la zona amarilla de la lámina, les muestro una segunda, digamos, un segundo momento que tiene el libro, que son los ejemplos de buenas prácticas y de cláusulas de negociación que están redactadas incorporando los conceptos del convenio, ¿no? Entonces muestra cómo yo puedo actuar, cómo mi sindicato puede ir incorporando, independiente del trabajo, pro ratificación, por supuesto, a nivel país. Entonces muestra cómo yo puedo ir trabajando estas temáticas. Cómo puedo ir incorporándolo al desarrollo de una política en donde me desempeño. Cómo puedo incorporarlo desde el punto de vista de la seguridad laboral. Y yo ayer les decía que el convenio habla muy bien, conversa muy bien con el convenio también destinado a seguridad y salud, ¿verdad? La agenda de violencia doméstica no puede estar alejada. Cómo la hacemos entrar al espacio sindical y al espacio laboral para comprenderlo. Ahí está el tema de cómo logramos tener licencias, por ejemplo, para mujeres que han sido violentadas por violencia doméstica. Cómo logramos licencias, por ejemplo, pagadas para las mujeres en esta condición. Yo les comentaba ayer que uno de los efectos dramáticos de la violencia doméstica es que las mujeres empiezan a tener licencias de salud o empiezan a tener fallos en el trabajo y un porcentaje de ellos muy significativo termina siendo despedida. Entonces queda como una mala trabajadora sin ver que detrás de eso había un problema que nunca el sindicato, nunca la organización laboral le tendió la mano a esa mujer para entenderlo como un problema en el que tenemos que involucrarnos. Y después cómo también incorporarlo a la negociación colectiva. Y hay ejemplos de redacciones, ¿verdad? Cómo lo podemos también trabajar para hacer que se ratifique en nuestro país y cómo podemos hacer para tener un tratamiento adecuado de las denuncias, para no revictimizar. Entonces, de todo eso, este manual en esta parte nos va dando ejemplos. Nos permite abrir un horizonte, un panorama de acciones en el cual podemos a la vez tratar de ir ratificando y que se ratifique en un trabajo con otros sindicatos, porque este no es un trabajo de un solo sindicato. Tiene que haber, ojalá, alianzas mayores. Y por otro lado, también cómo podemos hacer acciones al interior de los sindicatos para que nuestro actuar sea coherente. Y entonces, cómo podemos hacer reformas, por ejemplo, los estatutos. Cómo nosotros también tenemos dentro del sindicato procedimientos para no admitir, para erradicar o para tratar la violencia con enfoque de género. Cómo hacemos acciones educativas. Es decir, no podemos solo esperar a tener esto ratificado en cada país para poder empezar a trabajar. Y finalmente, en verde, están muchos elementos que les van a servir a ustedes para desarrollar campañas, para profundizar conocimientos, para herramientas educativas. Entonces, ahí van a encontrar recursos para información para ustedes, pero también para armar capacitación, grupos de estudio, círculos de trabajo, etcétera, etcétera. Ahí están en, el kit muestra, como es global y es una campaña global, hay muchos materiales que están en otros idiomas, pero hay muchos también que están videos con subtítulos, otros en español, y que sí pueden ustedes utilizar para el trabajo que desenvuelvan, que desarrollen. Ese es el primer texto, es el primer libro, y como ustedes ven, es muchas de las cosas que vimos ayer y muchas más también. El segundo, el libro de actividades que hoy día nos va a tener ocupadas y ocupados, es el libro de actividades. Como su nombre lo señala, ¿verdad?, esencialmente es un instrumento práctico que parte introduciéndonos sobre aspectos metodológicos. El cómo hacer capacitación, el cómo incorporar estas temáticas al sindicato, cuáles son los métodos, las formas más apropiadas, más adecuadas y con los fundamentos para orientar ese trabajo. Adicionalmente, va a entregarle a cada facilitador, ciertos objetivos y resultados que se prevén frente a cada actividad. Es decir, aquí no es llegar y hacer una actividad por hablar del tema, sino que tener claro qué es lo que buscamos, cuál es el objetivo que perseguimos, ¿verdad? Y por tanto, plantearnos resultados, metas que puedan incluso ser evaluadas. Entonces, para eso, obviamente, que la sesión, las actividades que hagamos, deben ser planificadas. Debe haber un proceso anterior, disculpen. Debe haber un proceso de planificación de las sesiones y de lo que vamos a hacer. Y este texto nos ayuda a hacerlo. Nos dice cómo planificar. Y después están las actividades propiamente. Me estoy muriendo, pero no se preocupen, es alergia. Esta guía nos ofrece tres actividades. Por supuesto que ustedes pueden innovar respecto de cada una o pueden desarrollar otras actividades a partir de esto. Pero aquí tenemos una base de trece distintas actividades. Pero la gracia es que estas actividades están asociadas a un objetivo claro. Por tanto, lo más importante es que yo tenga claro qué es lo que quiero lograr y cuál es el problema que tengo. Si yo no tengo claro cuál es el problema que quiero abordar, mi objetivo no va a ser tan claro y mi elección de actividades puede que no sea la más adecuada. Entonces, hay una correlación entre la problemática, el objetivo que me trazo y la actividad que selecciono como óptima para alcanzarlo. Y finalmente, tienen ustedes también nuevamente en este libro recursos, herramientas que pueden serles útil para alimentar las sesiones. Entonces, uno de los elementos primero es el tipo de aprendizaje. La invitación es que sea un modelo de aprendizaje activo. ¿Qué significa esto? Que no sea como estar en la escuela, donde un profesor habla o una profesora habla y los otros escuchan pasivamente. ¿Qué es un método de enseñanza? Pero que al no ser activo y solo estar recibiendo, 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 es como si nos quedáramos en este taller con lo que yo les digo. Por eso, este taller también, usando una metodología activa, tiene una parte en que ustedes hacen cosas. ¿Por qué? Primero, porque ustedes están trabajando con adultos, con personas adultas. Entonces, esas personas tienen una historia, tienen un bagaje, tienen una experiencia. Entonces, es un punto de partida. No son un niño que viene en blanco a aprender a leer. Son personas que ya tienen una trayectoria de vida, que se han relacionado con hechos de violencia, o que la han naturalizado, o que fueron educados en estructuras muy patriarcales y machistas, y por tanto no les va a hacer efecto este tema, ni lo van a sentir porque no logran visualizarlo. Entonces, la educación, el método de aprendizaje activo, parte reconociendo la experiencia de quienes participan. Que me estoy enfrentando a trabajos con adultos. Segundo, plantea un tipo de relación del facilitador, facilitadora, profesor, profesora, como quieran llamarle, donde hay un espacio de conversación democrática, de intercambio, y que es horizontal. El hecho de que quien hace de facilitadora o facilitador tenga más conocimiento, o sea más experto en algo, no significa que tenga más valor que las demás personas. En ese espacio formativo, educativo, de diálogo, son todos iguales, valen todos lo mismo. Y entonces, lo que hace justamente la riqueza que tiene el método de aprendizaje activo, es que yo confronto ideas, diálogo, aun cuando no estemos de acuerdo en todo, te fijas, pero reconozco en el otro un igual y, por tanto, genero un espacio horizontal y democrático de trabajo. Tercero, el tipo de aprendizaje que se sugiere respecto del que las trece actividades que se señalan tiene, es que estimula la interacción. O sea, le importa el diálogo, la conversación, el que la gente intercambie opiniones, experiencias, que la gente opine, que la gente haga preguntas, eso siempre va a ser un elemento potente. Y finalmente, sigue una metodología, un proceso, que es acción, reflexión, acción. O sea, el método de aprendizaje activo está orientado a partir de la experiencia o de una acción o de algo que se hace colectivamente, después se reflexiona sobre aquello y ahí uno puede ayudarse incluso de especialista o experto, pero no se acaba ahí. Ese momento de reflexión, de pensar, es para derivar en acciones. O sea, si ustedes replican, si yo estoy haciendo este taller, lo que nosotros buscamos, lo que la ISP espera, es que ustedes hagan algo con esa información. Por ejemplo, usar la guía y replicar acciones. Hacer círculos de estudio, grupos de trabajo, cursos, lo que estimen, pero que hagan cosas, que implementen actividades, ¿no? No nos quedaríamos contentos ni satisfechos solamente diciendo, sí, ahora comprendo más el fenómeno, ahora tengo más herramientas y me voy para la casa, pero no hago nada. Solo nos damos por satisfecha en la medida que ustedes replican, que después podemos saber, ¿verdad? Que en Bogotá, en Colombia, en Ecuador hicieron una actividad y juntaron a grupos, implementaron en su sindicato base. Entonces, ahí estamos siguiendo esta dinámica de acción, reflexión, acción. Este método de aprendizaje es un método desarrollado en lo que fue la década de los 60, la educación popular, ¿no? Y fue un método desarrollado en Latinoamérica que surge esencialmente en Brasil y que es acogido por el mundo sindical porque precisamente trata a las personas como iguales, les reconoce su experiencia, permite el empoderamiento y distribuye el conocimiento y llama a la acción. Entonces, no es cualquier método de aprendizaje, es un método de aprendizaje activo. En él, el facilitador o facilitadora, a pesar que el creador de la educación popular en el mundo, no le gustaba mucho este nombre del facilitador o facilitadora, le gustaba el de maestro, el profesor, pero más allá de eso, cuáles son los roles que tiene en un grupo, un facilitador o una facilitadora. Al menos vamos a pensar en seis roles distintivos. El primero es de encuadrar una actividad. ¿Qué significa encuadrar una actividad? Establecer los límites, los bordes que va a tener una actividad. Por ejemplo, yo puedo decir al partir, cuando yo digo, mañana vamos a trabajar con el manual del facilitador y el cuadernillo de actividades. Necesitamos que ustedes tengan, bajen en el sistema esto. Hoy día vamos a ceñirnos más al horario porque ayer nos retrasamos. Ojalá puedan ustedes prender las cámaras o tener activados los micrófonos. Va a haber una parte teórica y después ustedes van a trabajar en grupo. La tarea del grupo va a tener un tiempo. Eso es encuadrar. Todos esos son los elementos que a la gente le permiten hacerse una visión del tipo de actividad, de los tiempos, del cómo se va a desarrollar la actividad. Cuando el facilitador o la facilitadora no encuadra, tienen que empezar después a arreglar en el camino y decir, bueno, es que estamos apurados, tenemos solo este tiempo para trabajar. Entonces, todo eso es mejor hacerlo al principio. Encuadrar la actividad, los tiempos, el dónde se va a hacer, el cómo se van a organizar los grupos o cualquier otro contenido que ustedes quieran darle a ese encuadre. Lo segundo es facilitar, hacer que a las personas les sea fácil el proceso. integrarlos a los equipos, hacer hablar, que la interacción fluya. Y para facilitar uno también, por eso la guía del facilitador es importante, para aclarar, aclarar dudas, si no se comprendió la consigna, si aclarar conceptos, por eso hay un glosario con un conjunto de conceptos de qué significan, porque si yo no entiendo bien los conceptos, puede que todo mi trabajo esté equivocado o mi reflexión esté equivocada porque estoy partiendo equivocadamente de algunos preceptos que no corresponden. Entonces, el facilitador le va a interesar, ¿verdad? Va a facilitar, hacer que los grupos se intercambien, se produzca este diálogo y va a ir aclarando las dudas que surjan en los distintos grupos y va a ir entregando elementos, a veces teóricos, a veces prácticos, que permitan que la gente entienda, que todos vayan haciendo un proceso homogéneo de incorporación de contenidos. Cuarto, resolver controversia. En todo grupo humano puede haber diferencias de opinión, intercambio de las mismas, puntos de vista que no coinciden. El punto está en saber hacer esa discusión y saber cómo resolverlo. Y a veces los grupos no tienen esas habilidades o los integrantes del grupo no lo tienen y se enfrascan en discusiones y se toma partido por uno o por otro sin comprender que en realidad la riqueza está en poder ir resolviendo los temas de una manera democrática y ordenada. Entonces el facilitador puede ayudar a esto de resolver controversia porque a veces las controversias están fundadas en información equivocada. Entonces yo puedo plantear información correcta que permite resolverlo. A veces basta señalar y recordarle a las personas que están en un espacio educativo, formativo y que las formas en que se conversa y se discute deben guardar las formas en el sentido de respetarse unos a otros, de no gritarse, de escucharse de manera activa, de que el hecho de que tengamos puntos de vista distintos no nos hace enemigos, que son trabajadoras, trabajadores igual que todos. Y por tanto ahí el poner paño frío, el bajar la intensidad, el poner información correcta que ayude a resolver las controversias. Y si no también métodos como la validación democrática, qué piensa el resto, cuántos de ustedes piensan igual que él, etcétera, etcétera, que permitan ir destrabando alguna conversación, discusión que se pueda dar en el grupo para que se cumpla el objetivo y no se queden entrabados allí. Otro rol del facilitador es fijar. Fijar. Se refiere esencialmente a asegurarse de que los elementos centrales de un contenido quedaron a firme, quedaron incorporados. Entonces, yo repito, por ejemplo, ayer les repetí, hoy día volví a decirlo, que el convenio 190 es un convenio innovador porque tiene un concepto amplio de violencia. Entonces, yo lo digo cada cierto tiempo, cada cierto rato, porque ¿qué estoy haciendo? Fijando un conocimiento. Y yo fijo conocimiento por reiteración, es decir, repitiendo algo varias veces, por supuesto contextualmente, no es hablar por repetir como loro, es decir, como guacamayo. No, no es eso. Sino que, y también un momento para fijar es antes de terminar. Hacer una suerte de resumen, poner los puntos, escribir los puntos centrales, ¿no? Eso ayuda a fijar. Porque de repente en una reunión se hablan de tantas cosas, tantos contenidos, tantos elementos que tú te puedes ir por las ramas y quedar solo con algunos elementos que no son los principales. Entonces, el facilitador o la facilitadora vuelve y ordena en el sentido de, no se olviden, que estos son los tres, cuatro elementos centrales. Si yo voy a trabajar en un grupo respecto de que la violencia no es natural, no es un hecho natural, que no tenemos que normalizarla, entonces ese será lo que más me importe de esta actividad. Y yo voy a preocuparme y a ocuparme de que al término de la actividad la gente haya reflexionado sobre que muchas conductas que tenían, que practicaban o que no reconocían, hoy día sí las reconocen y entienden que no es natural. Y finalmente, otro de los roles es estimular a la acción. Es decir, señalarles a la gente que al término no basta con tener claro o saberse a la letra el convenio 190 o saber lo que es la violencia o distinguir los distintos tipos de violencia si no hacemos nada con eso. Entonces, el atreverse a estimular a la acción significa llamar a las personas a contener a las víctimas, apoyarlas, a no desacreditar cuando alguien te dice algo que me acosó, que seguramente comandabas vestida. Bueno, estás naturalizando, estás normalizando, estás aceptando, estás diciendo que la víctima no es tal. Entonces, cambiando conductas individuales, formando equipos de trabajo para hacer un proceso de negociación y poner esta mirada, comprometiéndote a lo mejor a hacer un trabajo a su vez con otros compañeras o compañeros que no vinieron ese día. Es decir, existe una multiplicidad de posibilidades de acciones. Entonces, la educación activa le pone ahí este método que tú partes de la acción, reflexionas y llamas a la acción y el rol del facilitador o la facilitadora tiene que colaborar en este proceso. Estamos recordando, por ejemplo, de qué vamos a hacer ahora con todo lo que aprendiste. De todo lo que aprendiste hoy, cuál es tu compromiso. Entonces, uno puede orientar y estimular a que ese conocimiento se active, que a veces puede ser individual o colectivo, como organización sindical, o incluso superar las barreras propias de la organización para decir, vamos a hacer algo en mi barrio, en mi comunidad, etc. ¿Qué deben tener en cuenta? Y aquí pónganme atención porque esto es lo que van a tener que ustedes aplicar. Todo esto que, las tres láminas últimas que les he mostrado, es por lo que ustedes van a hacer ahora. Lo primero a tener en cuenta que en el manual de actividades está la programación de la página 3 a la 10, es primero establecer qué es lo que ustedes necesitan. ¿Cuál es la preocupación? ¿Cuál es la brecha que tienen que llenar? Entonces, tienen que fijar para eso un objetivo. Pero para yo saber cuál es la brecha, qué es lo que necesito, en mi sindicato, en mi base, necesito saber cuál es el perfil de mi organización. ¿Con quiénes voy a trabajar? Voy a trabajar con un sindicato que es muy machista, donde la mayoría son educados y formados en familias tradicionales, machistas, donde la violencia está naturalizada. Voy a trabajar en un área de la salud, donde hay mucha violencia también de los usuarios de los sistemas de salud. Voy a trabajar solo con mujeres y me interesa que ellas se concienticen porque hay mucha mujer que vive en silencio el drama de la violencia doméstica y nosotros lo vemos cuando llegan a trabajar nuestras compañeras, etcétera, etcétera. Voy a trabajar con mujeres muy empoderadas que ya tienen formación, que ya vienen, son dirigentes o delegadas sindicales que ya tienen experiencia, pero vamos a trabajar un proyecto, una campaña. Entonces, eso hace que tú conozcas a dónde vas a dirigir este trabajo, dónde vas a desarrollar esta actividad de acuerdo a el grupo que tienes. Nos da lo mismo, el nivel de conocimiento, la cultura que hay, el tipo de trabajo que desarrollas, todo lo que hemos venido hablando. Si vas a trabajar recién incipientemente en un sector donde hay mucha violencia laboral, donde hay maltrato de parte de las jifaturas, donde la gente vive en el temor. Bueno, significa que vas a tener que fijar un objetivo asociado a esas características de ese grupo. Entonces, uno no puede aplicar una actividad que sirve para un sindicato. Puede ser en la misma ciudad de Cali, pueden haber dos sindicatos cerquita, uno de un municipio y el otro de, no sé, de una industria. Y pueden estar cerca, pueden conocerse, etcétera. Pero la actividad, lo que yo voy a desarrollar es completamente distinto porque las necesidades que tienen, los niveles de desarrollo son completamente distintos también. Entonces, el perfil y las características de la organización y de quienes la componen, con que voy a trabajar, estará asociado también a decir cuál es la brecha, cuál es el objetivo que me trazo, qué es lo que tengo que llenar, tengo que quitarle el miedo a la gente, tengo que desnaturalizar la violencia, necesito que la gente reconozca que no solo violencia no es solo golpes, que reconozca las distintas formas de violencia. Necesito que los compañeros, hombres, se incorporen al trabajo para erradicar violencia. Necesito que nos preparemos para una negociación y que este tema lo podamos incorporar. Entonces, dependiendo del tipo de sindicato donde vas a llegar y donde estés desenvolviendo tus acciones, también el objetivo que te traces y la brecha que quieras cerrar, ¿no? Y eso también va a estar asociado a la organización de los grupos. Cuando tú trabajas en metodología activa, normalmente haces trabajos grupales. Entonces, porque te interesa la interacción. Entonces, vas a organizar grupos, pero esa organización de los grupos puede ser aleatoria, pero podría no serlo. Puedo yo, por ejemplo, decir, quiero trabajar este tema, pero voy a separar los grupos por edad. Porque la visión que tienen las mujeres más jóvenes respecto de la violencia es distinto de las más antiguas. Hoy día hay más reconocimiento, menos aceptación de la violencia que lo que tenían las más antiguas. Entonces, voy a, para permitir que todas hablen y reconocer todas las experiencias, voy a separar los grupos. Voy a trabajar con las mujeres de mayores de tal edad y las menores de tal edad. O puedo decir, voy a, quiero que los hombres no se sientan inhibidos de hablar, quiero que empiecen a comprender el fenómeno y por tanto voy a empezar a trabajar separadamente con los hombres. O al revés, en este sindicato, lo que importa, hay mujeres muy empoderadas, pero hay compañeros que no entienden esto y yo creo que sería bueno hacer grupos mixtos. Entonces, es muy importante que ustedes tengan en claro que organizar los grupos corresponde a parte de la metodología y de la estrategia que estoy siguiendo. Entonces, me va a importar. Por ejemplo, también puedo decir, tengo acá cuatro delegados, cinco delegados que participaron del taller, que saben, que tienen más información. Entonces, voy a asegurarme que en cada grupo esté uno de esos delegados para que ayude también a resolver controversia, un poco a facilitar también en el grupo. No hay un número específico respecto a decirle el número mágico para ordenar, depende de la cantidad con que ustedes van a trabajar de gente, obviamente. Pero, o también uno estimula a que los grupos, ojalá sean grupos de alrededor de cinco a doce, trece personas que se muevan ahí, digamos, que los grupos. ¿Por qué? Porque si son demasiado grandes, la interacción va a disminuirse. Los que van a hablar van a ser menos. Si el grupo es más chiquitito, va a haber más interacción. Pero, ¿de qué va a depender el número que yo seleccione? Del tiempo que yo tenga para trabajar el tema. Si yo tengo un grupo de cien personas con el que voy a trabajar y armo grupos de cinco, voy a tener veinte grupos. Una plenaria de veinte va a ser muy larga. Entonces, debo considerar también el factor tiempo al momento de organizar los grupos. Voy a, de acuerdo al objetivo, de acuerdo al tiempo que tengo para trabajar, organizaré entonces los grupos. Pero lo que quiero decir es que una estrategia es dejarlo al azar, pero no necesariamente es la mejor siempre. Dependiendo de lo que yo quiera, es cómo voy a estructurar el trabajo grupal. También es importante señalarle a la gente, cuando organizo los grupos, volver al rol del encuadre. Es decir, cuánto tiempo tienen para trabajar, cómo deben presentar, el señalar que debe haber una moderadora, un moderador, alguien que se encargue de hacer la síntesis para el grupo, o el que, la síntesis para el grupo, uno de los problemas que hay en el trabajo grupal es que hay siempre gente que habla más que otra, o que tiene más conocimiento. Y muchas veces la síntesis no expresa lo que dijeron todos, sino que expresa lo que dijo el que la llevaba, o la que la llevaba. Entonces tenemos, ese vicio lo podemos reducir en la medida que decimos, hagamos primero una ronda de presentación, o vamos, quien habla, por favor, no se repita. Es decir, también podemos hacer ahí un encuadre para que haya más interacción, para que nos escuchemos entre todos, para que se cumplan los principios de la educación activa. Después, otro tema importante para decidir qué acciones hago, tiene que ver con las condiciones materiales en que me estoy desenvolviendo. Es decir, si yo tengo espacios para hacer trabajos grupales, ¿cuánto espacio tengo? Hoy día que hay COVID, además, están los factores vinculados a los aforos, a cuidar cuánta gente puede estar. Obviamente que trabajar al aire libre es más seguro que estar adentro. Si voy a hacer un híbrido, de si voy a hacer un trabajo híbrido, porque voy a hacer una parte presencial, pero otra gente va a estar trabajando remotamente. Entonces me tengo que preocupar de que haya un computador, de que haya internet, de que la señal esté buena, que haya alguien que me esté ayudando en ese trabajo, porque si yo estoy facilitando, debería estar trabajando y mirando lo que están haciendo los grupos. Entonces probablemente necesite alguien más que me apoye en ese trabajo. La disposición, que es una sala muy pequeña, y armo muchos grupos, se van a entorpecer auditivamente. Entonces voy a decirles, porque en el mundo sindical tenemos que trabajar en las condiciones que nos toque, y esto también es real. No siempre tenemos las condiciones óptimas. Entonces dentro de eso tengo que considerar que dentro del escuadre la gente hable con voz, digamos que no alce la voz para que todos puedan escucharse, para que no se interrumpan, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, preocuparme en relación al desarrollo de la actividad, de que todas las condiciones que yo voy a tener. Y saber de antemano eso, porque eso es parte de la planificación. ¿Dónde voy a desarrollar la actividad? ¿Con qué cuento? No sé, me ha tocado ir a lugares donde el sindicato se olvidó decirme que las sillas no se podían mover, que eran fijas. Y ha resultado una problemática. ¿Cómo organizas tú en un aula que tienes salas fijas, un auditorio fijo y que no puedes mover las sillas? Entonces, todas esas cosas van colaborando a que tu trabajo resulte mejor, que el tiempo se administre de manera más adecuada para obtener un resultado preestablecido óptimo. Y finalmente, también va a ser importante que si hoy día seguimos en esta metodología Zoom y ustedes van a hacer un trabajo usando estas plataformas, bueno, preocuparse de que la gente tenga computadores, de que esté en un lugar donde pueda hablar. Porque, por ejemplo, ayer teníamos la dificultad de que hay gente que no tenía audio. Entonces, evidentemente que eso disminuye la posibilidad de interacción y hace menos activo la sesión. De alguna manera conspira en contra de obtener lo que buscamos. Pero también hay que preocuparse de qué pasa si se corta la señal. ¿Cómo seguimos? ¿Se suspende la actividad? ¿Deberán esperar unos minutos para que me reconecte? Esas cosas también pueden ser previamente conversadas para poder solventar situaciones, emergencias, pero que la tecnología hoy día nos ofrece una posibilidad fantástica, pero tiene sus problemas, como todo en la vida. Y entonces nosotros al programar las actividades tenemos que tener en cuenta eso y reducir los umbrales de incertidumbre dentro de lo que se pueda, ¿no? Ya, si se me cae el internet, va a haber una segunda persona que también va a estar tomando apunte para que ella pueda seguir la sesión. Y tomar medidas preventivas en el fondo para que no se eche a perder la actividad. Bueno, entonces de esta lámina, por favor, súper claro, antes que me digan y vamos a hacer esta actividad, ¿qué grupo voy a trabajar? ¿Con qué grupo? Ah, ya, este grupo tiene estas características. Entonces, ¿qué deberíamos plantearnos como meta? Ya, esta es la meta. ¿Cómo deberíamos organizar los grupos? De esta manera, por tal razón. ¿Y qué hacemos? ¿Cuál actividad? Entonces ahí ya nos metemos a seleccionar cuál es la actividad más apropiada para el objetivo que tú tienes. Y el manual muestra de esta manera las actividades. Muestra acá una denominación, un nombre. Y esto es muy importante porque la actividad 6 se llama negociar para que se ratifique el 190. Entonces, obviamente que esto le sirve a un sindicato en un país donde no se ha ratificado. ¿Qué sentido tendría en Uruguay? El que está vigente es negociar para que se ratifique el 190. Ninguno. Entonces, de alguna manera, la denominación, el nombre de la actividad, de las 13 actividades, indica para qué sirve. ¿Sí? Y tiene abajo algunas notas para el moderador acá, estas que están en este color morado, diríamos. Un tiempo. ¿Cuánto tiempo para hacer esta actividad tiene más o menos qué tiempo? Entonces, de dos a tres horas. Ah, no. Yo tengo solamente una a dos horas. No puedo hacerla o le tengo que hacer ajustes a la actividad. ¿Sí? A lo mejor lo puedo hacer con algunos ajustes. Y acá tiene un objetivo. Entonces, desarrollar argumentos fundamentales y comprenderlo para las negociaciones de ratificación del convenio 190 en el ámbito tripartito de negociación. Entonces, ¿a quién le va a servir? Le va a servir a una organización, por ejemplo, que tiene ascendencia, diálogo, intercambio en mesas de negociación con el sector empresarial y con el gobierno. Entonces, o con actores que van a ser relevantes en el proceso de ratificación. Para eso está pensado. Y acá le describen esencialmente cómo hacer la actividad, cómo organizar los grupos. Y luego, en la página siguiente, casi todas las actividades tienen dos páginas por actividad, algunas un poquito más. Y abajo está cómo desarrollarla. Así que es bien fácil cómo implementarla. Pero insisto, aquí lo importante es que ustedes se mentalicen del tipo de actividad en razón de lo que quieren alcanzar y en razón del tipo de organización en el que van a trabajar. Ahora vamos a hacer el trabajo concreto. Ahora ustedes entran a desarrollar este trabajo. ¿Cómo lo vamos a hacer? De una manera muy sencilla. Vamos nuevamente, igual que ayer, a distribuirle en grupos. Y estos grupos les vamos a poner una problemática. Les vamos a poner un caso. Un caso, por supuesto, que es hipotético. No, pero es para aprender cómo aplicar. Entonces, ¿qué van a encontrar ustedes? En este lado de acá, en este caso, el caso uno, está un sindicato de un sector económico masculinizado. El sindicato de un país con una cultura marcadamente machista, donde la violencia contra la mujer, en todas sus formas, está altamente naturalizada. El sindicato, además, no tiene trabajo previo en cuestiones de género y ni tiene orgánica relativa. No hay una secretaria, no hay una secretaria de género, no hay nada. Pero este sindicato sí tiene una sede sindical, tiene infraestructura para desarrollar actividades. Esto no son cuatro sindicatos, este es un caso de un sindicato que tiene todas estas características. Y entonces ustedes tienen que analizar cada uno de los casos. A cada uno le va a tocar solo un caso, cada grupo. Son cinco casos distintos. Y entonces cada grupo primero va a tomar esta idea y decir, ah, este es nuestro problema. Deberíamos apuntar a esto. Y de ahí van a ir a seleccionar la actividad en la guía de las trece actividades, cuál les parece que es la más apropiada para desarrollar. Van a tener en consideración todo lo dicho. Cuál es la audiencia, es decir, el grupo con el que van a trabajar. Cuál es el objetivo que ustedes se plantean y si coincide con el objetivo que está definido en esa actividad. Y qué debería tomar en cuenta en la formación de grupo, en cómo hacer la actividad para que fuera óptima. Tenemos que tomar en cuenta que esta actividad funcionaría mejor en esta, en esta condición, etcétera, etcétera. Incluso pueden hacer alguna sugerencia de adaptación. Entonces, cada grupo va a tener un caso distinto. Y por tanto, no necesariamente van a seleccionar la misma actividad. Las actividades son las trece que aparecen en la guía. Ustedes van a seleccionar una o más porque ustedes podrían decir, no, para ver este problema nosotros nos vamos a quedar no solo con una actividad. Vamos a desarrollar primero este proceso y después vamos a desarrollar este otro proceso. Porque consideramos que de esta manera podremos alcanzar mejor, de mejor manera el objetivo. Entonces, ahí ustedes harán, primero seleccionarán una actividad y después otra y explicarán en la plenaria por qué lo hicieron. Vuelvo a insistir, recuerden, educación activa, considerar la planificación de la actividad, considerar la formación de los grupos de acuerdo a lo que acá se les señala. Cada grupo tiene un caso distinto y tendrá que entonces considerarlo para elegir las actividades. ¿Dudas, preguntas respecto de cómo vamos a hacer el trabajo? María Fernanda, una pregunta, interesantísimo el tema y de verdad que yo fui instructora, pero esa metodología que usted usa, mejor dicho, si no la entendieron, grave. Mi pregunta es, ¿qué es lo más aconsejable cuando tenemos grupos de compañeros que por lo general son mayores de 25 o 30 personas? Yo pensaría, o lo que yo aprendí es que cuando uno tiene un grupo numeroso, es un poquito complicado el trabajo y llevar a cabo la metodología del tema. Me gustaría que usted me confirmara ese dato, pues actualmente, ¿cuánto sería el mínimo del grupo de personas para dictar un taller o un foro como este? Gracias, gracias a ti. Mira, uno tiene, hay metodologías que son mucho más apropiadas, claro, si yo tengo un grupo de 200 personas, probablemente tenga que irme por la línea de la conferencia. Va a ser más difícil el trabajo grupal, por supuesto que sí. Un curso, un curso, por ejemplo, uno trabaja óptimamente con 24 o 25 personas y puedes desarrollar grupos de trabajo de 5 a 7 personas, más o menos. Pero es relativo, uno tiene que adaptarse, ¿sí? Uno tiene que irse adaptando porque lo bueno, ¿cómo se dice el dicho? A ver, ¿cómo es? ¿Lo mejor enemigo de lo bueno o lo bueno enemigo? Me quiero decir que al menos, sí, al menos, me olvidé, el Alzheimer que me golpea. Entonces, digo, claro, metodológicamente uno dice, si son grupos grandes vas a tener que hacer sistemas de conferencia o dividir los grupos. Si son un grupo de 25 puedes trabajar un curso con una charla y separar por grupos de 5 a 7 personas. Si es un grupo más pequeño, inferior a 10 personas, tú puedes hacer un taller, puedes hacer una comisión de trabajo, puedes hacer un círculo de estudio, puedes hacer... Entonces, depende de las condiciones en que estés, pero acá, justamente, lo que ustedes tienen que aprender a aplicar es eso. Y como les va a tocar un caso donde tienen que analizarlo, es decir, aquí es mejor que usemos la metodología 8, que se llama así y que tiene tanto... Y esto nos puede servir para lo que necesitamos. Y esa selección de elegir, de decir, esta es la mejor metodología, lo que va haciendo es que ustedes van como activistas o como reproductoras de esta metodología y de usar como facilitadoras de esta herramienta, va dándoles como más habilidad. Automáticamente van pudiendo hacer el ajuste, ¿sí? Sí, sí, correcto. Correcto. Entonces, cada grupo va a tener una, como digo, un caso distinto. En el grupo, igual que ayer, en cada grupo vamos a colgarle al interior del grupo, vamos a ponerle en el chat su caso para que lo tengan y alguien lo pueda compartir y empiecen a reflexionar sobre qué les tocó, qué tipo de sindicatos en el que tienen que actuar y después tomen el documento, ¿verdad? Y empiecen a revisar las trece actividades. Y de esas trece actividades que ustedes van a tener ahí, ustedes pueden decir, creo que la más óptima para el trabajo que queremos hacer es tal o cual. ¿Sí? ¿Se comprendió el trabajo? Correctamente, María Fernanda. Muchas gracias. No, pues a ti. Ya, entonces, espérenme un poquito, que hay algo que quiero mencionarles y que no se los mostré y que nos puede ayudar, a ver si lo tengo acá. Espérenme. Acá, espérenme, les voy a compartir esto. Miren, voy a repasar rápidamente para que ustedes después se fijen con detalle, pero rápidamente comentarles cuáles son las actividades del texto. La actividad uno se denomina comprender la violencia y el acoso. La actividad dos, comprender la violencia de género. La actividad tres, comprender el convenio 190. La actividad cuatro, crear mapas de objetivos y aliados para una campaña de ratificación del convenio 190. La actividad cinco, armar una estrategia de campaña. La actividad seis, negociar para que se ratifique el 190. La actividad siete, incorporar el convenio 190 y la recomendación en convenios colectivos y políticas en el lugar de trabajo. La actividad ocho, organizarse con respecto al convenio 190 de forma transfronteriza. La actividad nueve, incorporar el convenio 190 en las políticas de salud y seguridad en el trabajo. La actividad diez, derribar mitos en torno a la violencia doméstica. La actividad once, la violencia doméstica como asunto sindical. La actividad doce, reformar la cultura de nuestro sindicato. Y la actividad trece, dar participación a los hombres contra la violencia y el acoso. Entonces, esas son las trece actividades donde ustedes pueden seleccionar una o más de una y decir, vamos a hacer un proceso, vamos a partir por esta, la vamos a trabajar de esta manera, porque a nosotros nos tocó este caso y creemos que esta es la mejor y la vamos a desarrollar de esta forma, con grupos de características. Y después vamos a hacer, no sé, tres meses después, esta otra actividad, porque ya vamos a tener, cada grupo construirá, planificará. Bien, son las doce dieciocho. Entonces, como igual como ayer, a las, perdón, son las once, diez dieciocho, ¿cierto? ¿Sí? ¿Diez dieciocho? Sí, gracias. Entonces, a las diez treinta y cinco, ahí serían unos quince minutos, diez treinta y cinco, volvemos, dejen abierto la sesión, si quieren cierran el micrófono y la imagen, y se van a encontrar en un grupo que tiene un número, el uno, el dos, el tres, cuatro, cinco, y ahí se les va a entregar su caso. Cada, cada, en cada grupo van a tener en el chat colgado el caso, ¿sí? Y ahí se ponen a trabajar y van a tener, para desarrollarlo, para hacer este diálogo, esta conversación, treinta minutos. Después volvemos a la plenaria y cada grupo va a presentar el caso, porque no lo conocen los demás, nos cuentan cuál es el sindicato y el caso que le tocó trabajar, qué planificación hicieron y cuáles actividades van, el seleccionaron para desarrollar y por qué. Entonces, a contar de hoy, como magia, nos separamos, descansen, quince minutos, nos reencontramos, por favor, no se vayan de la sala, porque si no, queda una, dos trabajando y esa no es la idea. Así que, por favor, cada una va a estar asignada a una sala, si se les cae el sistema, van a tener que volver a entrar y ahí Andrea, parece que Andrea está con nosotros en el soporte, la va a redirigir, usted le va a decir, yo estaba en el grupo cuatro, así que fíjense bien cuál es su grupo, para que la redirija, si es que se llegaran a caer. Ok, con esto descansamos unos minutos y nos volvemos a encontrar en los grupos, yo voy a andar circulando. Señorita María, buenos días, disculpe la pregunta, me perdí, ¿en qué grupo es todo? ¿Cómo sabemos cuál es el grupo? Yo he llegado temprano. Ya, no te preocupes, todavía no hay grupo, todavía estamos todos en la sala, en la sala grande. Ok, entonces para no irnos, señorita María, para no irnos, podría usted ponerlo, como usted no te puso, del 1 al 13, por favor, para poder ir copiando, copiando para distraerlos y que no se caiga la señal. Que te compartan las actividades, pero tú, ¿no las bajaste? No tengo, el internet acá en el Perú, en la provincia de Yauta, está bien bajo, bien bajo. Ahorita estoy en la institución, por eso que estoy copiando, compré mi muestra, por eso le pedí a que por favor se pudiera colgar. Ok, lo voy a colgar para que lo tengan en el chat, ¿cierto? ¿O quieres que lo muestre? Muéstralo, muéstralo como estaba mostrándole, me quedé en el dosis. De todas maneras, mira, abajo, abajo, dice chat, ¿cierto? Abajo en tu computador dice chat, ya. Si tú aprietas en el chat, ahí vas a ver al lado que Nayarit Quevedo colgó nuevamente la guía de actividades. Y le haces doble clic, vas a poder abrirla. Y ahí están las trece actividades desarrolladas. Creo que eso es mejor, ¿lo podrás hacer, Bernadina? Sí, sí, gracias, ok, voy. Porque ahí está todo y no sigues escribiendo. ¿Ya? Entonces, solamente muteen su micrófono y descansan unos minutos. Nos volvemos a encontrar a las diez treinta y cinco y cada uno va a estar en el grupo. Son cinco grupos donde van a trabajar y cada uno ahí se les va a entregar el caso. Perdona, recuerda que se van a distribuir aleatoriamente. La pregunta que hizo la compañera al principio. ¿A qué grupo voy yo? Aleatoriamente van a aparecer ustedes en un grupo. Entonces, todavía están todos en sala. Cuando vuelvan del trabajo, no cierren la sesión. Ya van a entrar y se van a dar cuenta que les aparecen solo unos cinco nombres porque ya están en el grupo. Ya, ya entraron todos de nuevo a la sesión, así que vamos a ir revisando los trabajos, el grupo uno, dos, cuatro y cinco, porque el tres no se pudo efectuar. Empezamos con el grupo número uno. Les agradecería, como los otros no conocen el caso, que o lo proyecten en la pantalla o en su defecto lo puedan comentar. Decirnos qué caso les tocó y luego el análisis y luego la selección de actividades y por qué y cómo las van a hacer. Grupo número uno. Muy buenos. Vamos a compartir el punto también que me den que me den autorización, por favor, para para presentar. Perfecto. Ya, me habilitaron. Gracias. Gracias. A nosotros nos ha correspondido el caso uno, donde se establecen cuatro puntos y uno de ellos es que el sindicato del sector económico está obviamente masculinizado. El segundo es que el sindicato tiene, vive en un país con una cultura marcadamente machista y donde la violencia contra la mujer en todas sus formas es altamente naturalizada. El tercero es que el sindicato sin trabajo previo no tiene prácticamente organización interna relativa a género. Y el cuarto punto sobre el sindicato dispone de infraestructura y sede sindical que creo que por ahí podemos arrancar. Tengo que hacer claridad que mayoría mujeres y suele pasar, eso no es crítica, pero sí de pronto un llamado a que las mujeres se empoderen en este tema, porque muchas de las veces suele pasar que se les está dando la oportunidad de que participen, de que hablen, de que lideren el proceso, pero usualmente no les gusta. Por eso vemos en muchos casos que los hombres obviamente desde la parte sindical llevan la, digamos así, el liderazgo de los sindicatos. El llamado es que las compañeras, pues obviamente, vuelvo y repito, se empoderen. Analizamos el primer punto. Definitivamente nos hicimos el debate con las compañeras. Llevamos a la conclusión de que en sí esos cuatro puntos debemos estar inmersos en las actividades que es uno, siete, nueve, diez, once y doce. Entonces, para el uno, dar la participación. Eso es establecer dentro de nuestros, dentro de los estatutos de cada organización, la participación de la mujer, creada obviamente dentro de las secretarías, en especial la de la mujer y de género. También que se dé aplicación a la ley de cuotas de las partes, que es el 30% aquí en Colombia, para que estos cargos sean asumidos por las mujeres. Para el caso dos, analizamos que las actividades tienen que identificarse. Deben obviamente presentarse temas o actividades que puedan identificar la violencia y el acoso para que obviamente se adopten se adopten medidas ya dijimos que se han incluido dentro de los estatutos esa violencia para ser eliminada también que se dé publicidad a los convenios que ese convenio esté inmerso en los estatutos en las normas y obviamente que tiendan a a evitar la violencia de género. Aquí pasamos al numeral 9 que también prácticamente la actividad 9 está dada hacia lo mismo, hacia la publicación, pero ya obviamente que esté enmarcado esto de la violencia, de la evitar violencia en los estatutos o en los programas de salud y seguridad en el trabajo. Identificamos también sobre las campañas que se deben hacer para sensibilizar las compañeras aportaron muchísimo con las experiencias y obviamente llegamos al tema que hay que realizar primero publicidad, campaña, charlas y en general capacitaciones o pedagogía para sensibilizar a las personas plenamente identificado el problema de violencia y el sector. También se establecía que se deberían establecer espacios sindicales donde en esos espacios sindicales como lo dice ahí tienen infraestructura sede sindical se desarrollen campañas contra la violencia doméstica hacer encuestas a todo el grupo núcleo de la comunidad más cercana al sindicato y a la misma entidad donde se se elabora eso para identificar la violencia y proceder a eliminarla y definitivamente tenemos que reformar la cultura de nuestro sindicato partiendo desde el núcleo sindical hacia afuera para ir eliminando cualquier clase de violencia esa es nuestra respuesta perfecto solo quiero devolverles lo siguiente ustedes hicieron una revisión a partir del caso que les tocó donde ustedes dicen lo importante hay que partir porque ustedes dicen usemos varias actividades de las que el libro de actividades nos ofrece y entonces dicen tenemos que podemos usar la actividad de conocimiento de saber qué es la violencia de aprender a reconocerla la uno podemos utilizar también las campañas como realizar campañas que es la cinco podemos usar también empezar a trabajar esto al interior del espacio laboral de cómo incorporarlo como sistema de salud y seguridad en el trabajo la nueve que mencionaron y pero dices tú tenemos que partir por reformar la cultura sindical porque es una cultura sindical machista verdad donde no hay trabajo de género no hay una secretaría y tú dices vamos a partir por casa el grupo entonces elige una estrategia que es partir por casa ahora y modificar los estatutos me parece muy inteligente como herramienta qué diría yo a ese grupo que les tocó a ustedes trabajar yo creo yo creo que hay que empezar por sensibilizar porque si reformamos los estatutos y la gente no está sensibilizada no va a estar disponible para que los cambios en el estatuto reflejen una cultura de erradicación de la violencia con enfoque de género entonces qué haría yo yo encuentro bien el desarrollo creo que hay muchas acciones serían menos ambiciosas que lo que ustedes fueron pero entendiendo el punto que ustedes hacen de que hay que cambiar la cultura interna yo partiría sensibilizando entonces cuando tú decías en charlas talleres yo partiría por ahí esas charlas o talleres los haría primero y trabajaría la actividad uno que es sensibilizar en torno a qué es la violencia y que la gente la reconociera y después plantearía esto que ustedes decían la actividad 12 de ir a reformar los estatutos y ya una vez que sabemos los trabajadores estamos sensibilizados las trabajadoras y los trabajadores que tenemos nuestros estatutos también redactados e incorporados esta visión podemos también exigirle al empleador que lo incorpore en la política de seguridad en el trabajo entonces me parece interesante el diagnóstico que hicieron y la selección de actividades me parece adecuado correcto solo que pondría mucho acento por la cultura justamente para que resulte esto de cambiar el estatuto pondría también estas charlas estos talleres sensibilización trabajando en la actividad uno o la dos que también tiene que ver con con sensibilización muy bien muchas gracias José pero yo no yo no dije sensibilización no lo mencionaste la actividad uno estoy diciendo que pondría el acento claro pondría el acento ahí porque si me voy primero a reformar estatutos por ejemplo me puedo encontrar con la barrera de que los propios dirigentes no quieren cambiar los estatutos porque no están sensibilizados entonces es un tema más bien de orden en la estrategia pero muy bien muchas gracias al grupo uno excelente vamos al grupo dos grupo número dos grupo número dos ¿qué pasó ahí con el grupo dos grupo tres estaba Ruth Fernanda en el dos Ruth Noemí Ana Berta Mirianosa ese era el grupo número dos ninguna está para exponer yo resulté en el grupo número seis qué pena pero no no existe grupo seis estoy en el grupo cinco en el grupo cinco ya entonces pero pero grupo terminaste en el grupo dos ok alguien del grupo dos que puede hacer la vocería de la conversación que tuvieron no grupo cuatro mientras tanto bueno buenos días este permítame coloco la cámara me disculpan ahí bueno inicialmente no pudimos muy bien trabajar porque no se escucha no escuchamos a las otras compañeras ¿sí? pero entonces la compañera Mirian ahí por lo poco que ella pudo escribir trabajamos entonces nosotros primero que todo nos tocó permítame un segundito colocamos el caso para compartirlo ¿no es cierto? sí permítele compartir Andrea por favor ya debería poder ya ya sí ay se me fue el que no es que estaba colocando las preguntas de los compañeros también aquí está casi todos nosotros bueno sindicato de un país donde no hay derecho a negociación y huelga para el sector público ¿sí? segundo sindicato en un país que no ha ratificado el convenio 190 tercero sindicato en una en un área laboral vulnerable a práctica de violencia contra terceros entonces lo primero dentro del si estamos hablando en un país donde no hay derecho a negociación y huelga es en el servicio público podríamos nosotros como un sindicato entrar primero a mirar cómo está la legislación ¿sí? hay que mirar esa legislación de allí cómo está si no hay legislación que respalde ese derecho debemos hacer proponer una propuesta legislativa para llevarla ya sea a la Cámara o al Senado para poder que sea reconocido el derecho a negociación esa es una campaña dura ¿no? vendría a ser fuerte empezando tendríamos que aplicar casi todas las técnicas o las las actividades que nos han enseñado en el manual empezaríamos con la primera que decía la compañera María Fernanda la sensibilización es lo principal en todo proceso ¿sí? y y fundamental también en la en el cambio de la cultura sindical ¿por qué? porque es que lamentablemente a nivel mundial y más en Latinoamérica nos hemos encerrado en un proceso de que yo soy el líder sindical y se hace es así o los grandes dirigentes y no permiten que haya novedad que se creen otras técnicas de aplicación novedosas ¿sí? por ejemplo ahora en en la parte comercial si se han dado cuenta todo ahora es novedad 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 por ejemplo que nos tocó ahora todo lo que la parte virtual no tenemos que aprovechar mucho esa parte virtual pero ser novedosos como organizaciones sindicales permitir la participación no solamente de los líderes sino también de las bases si no tenemos en cuenta las bases pues no podemos progresar es un poquito así como a grandes rasgos lo que alcanzamos a hacer ¿por qué? porque son temas muy interesantes y serían temas de por ejemplo el de el país que no ha ratificado el convenio 190 nosotros desde las organizaciones sindicales la responsabilidad tan grande que tenemos ¿sí? que tendríamos si fuera aquí en Colombia por ejemplo tendríamos que aplicar las actividades 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 ¿sí? todo pero antes de eso si no es Colombia es otro país primero tendríamos que mirar si ese país es miembro de la ONU ¿sí? ¿cómo está ese país cómo está relacionado con la OIT también? ¿sí? ¿por qué? porque acuérdese que tenemos que mirar si los países tienen que estar inmersos en la legislación de cada país si no está inmerso ante Naciones Unidas porque hay organizaciones hay países que no están allí entonces habría que mirar cómo podemos hacer también una propuesta a nivel ya gubernamental para que el país pueda entrar ahí a ser miembro ¿por qué? porque los acuerdos entienden que por el bloque constitucional se entienden añadidos y se obligan a un con el cumplimiento ¿sí? de todos estos convenios pero si no lamentablemente si no hace partícipo ellos se pueden decir como decimos aquí en Colombia se lavan las manos y dicen no vamos hacia allá o sea estos tres estos tres temitas son de un poquito tía alguien abrió micrófono por ahí cuál mal así como rapidito hablábamos también el tema de cuando no hay huelga cuando no está permitido la huelga en un país entonces ¿qué hacemos? la sesión de actividades mire Europa como nos fue el gran ejemplo de los conductores y bueno fueron nosotros esta empresa de mensajería que trabajaban era paulatinamente o lo que se llama aquí en Colombia operación tortuga ¿sí? por ejemplo en el acueducto teléfonos energía que son servicios públicos esenciales no está permitido la huelga pero sí se puede hacer el cese de actividades o hacerla paulatinamente en los hospitales ¿qué se hace? no se puede hacer la huelga pero se hace el cese de actividades y solamente se atiende todos los casos de que son de urgencia urgencia y fuerza mayor por ejemplo tenemos un caso del Urabán aquí en Colombia de las bananeras ¿quiénes son los empleadores allí? son multinacionales pero estas multinacionales que hicieron aliaciones o convenios o si convenios digamos o acuerdos con las los grupos de la al margen de la ley ¿para qué? para de una u otra forma tener amedrentados los trabajadores para que no pudieran hacer huelga ¿pero qué hicieron ellos? cese paulatinamente de las actividades arriesgando su vida entonces ¿qué pasa? como que las organizaciones sindicales empiezan a abstenerse y los mismos líderes porque ¿qué está en juego? la vida igualmente pasa en las minas del Cerrejón allí hay una guerra interna que todo el mundo lo sabe y no se pertenece por favor acota bien porque estamos con el tiempo ya determinado es que le colocaba esos dos ejemplos porque mirando desde la parte del sindicato desde el área laboral que dice es de un área laboral vulnerable prácticas de violencia terceros si ven como desde los mismos empresarios los mismos empleadores crean la violencia y ahí tendríamos que trabajar mucho la actividad 11 la actividad 11 y la actividad de la cultura sindical lo miramos así solo una compañera me podía responder por por el chat entonces mirar rápido así pero tener claras las actividades que ustedes nos están brindando para poder entrar en un momento dado a tomar acciones desde la organización correcto gracias al grupo este era un caso básicamente donde todo era adverso donde todo el escenario era adverso y donde las posibilidades de la organización sindical están muy contrañidas muy apretadas entonces obviamente y además en una cultura de naturalización de violencia entonces claro tú dices como no hay que ir a luchar por el derecho a la negociación por supuesto que sí pero es una lucha larga entonces a lo mejor como tú bien indicaste hay que irnos por la línea de armar estas actividades desde que conozcan el convenio 190 hacer campañas pro ratificación generar el mapa de actores de con quién conversar en la legislatura para poder ir ganando adeptos para esto y esos están en las 5 las 6 las 7 efectivamente yo me iría por ahí porque tenemos que destrabar esto tenemos que destrabarlo por alguna parte y creo que la la posibilidad es por ahí ahora cuando tú dices que el hecho de que no se pueda ejercer huelga por supuesto que una limitante una limitante y los sindicatos tienen que bregar por que ese derecho exista y sea también extensivo a todos los sectores pero pero ahora para lo que nos convoca que es el convenio 190 cuando el escenario es tan adverso yo puedo irme por la línea del conocimiento y la sensibilización y puedo irme por la línea que ustedes plantearon que es el dar a conocer el convenio 190 el implementar una campaña y el realizar un mapa de actores quienes son los que estarían a favor quienes son los que estarían en contra como hago alianzas sindicales para no dar la pelea sola como converso con los incumbentes de los parlamentos que son finalmente los que ratifican el convenio muy bien muchísimas gracias gracias vámonos al 5 hola buenas tardes Jennifer de nuevo muy bien Jennifer de nuevo ok bueno entonces estuvimos conversando nuestro nuestro caso es el siguiente dice uno son mujeres sindicalistas lideresas de varios sindicatos nacionales de diversos sectores del estado centralizados y descentralizados y con afiliadas afiliados en distintos puntos del país dice que a partir de la pronta entrada en vigencia del convenio 190 en el país están iniciando un proceso de incorporar el trabajo de prevención y erradicación de la violencia a la gestión sindical y dice que cuentan con infraestructura y con medios tecnológicos digamos que este caso nos pone de presente un escenario favorable digamos en un sentido en el que en el que uno ya ratificamos el convenio 190 tenemos una audiencia detectamos una audiencia de mujeres sindicalistas lideresas de varios sindicatos es decir que pues estuvimos revisando las actividades y tanto comprender la violencia y el acoso la violencia de género derribar mitos de violencia doméstica y proponer la violencia doméstica como un asunto sindical digamos que uno podría partir de base que estas mujeres sindicalistas lideresas ya lo tienen de presente digamos que están súper empoderadas y ya tienen como todo el tema súper dilucidado sin embargo nos parece conveniente digamos como retroalimentar el tema si existen algunos vacíos o fortalecer como algunos conocimientos entonces digamos que en ese sentido digamos que estas actividades podrían acuñarse digamos a este grupo pero sobre todo digamos que el objetivo de este escenario que nos plantean en el caso 5 es que una vez ratificado el convenio 190 dice que están iniciando un proceso de incorporar el trabajo de prevención y erradicación cierto entonces ese es el objetivo cierto ya ratificamos el convenio el paso que debemos dar o el paso siguiente que debemos dar es incorporar el C190 y la recomendación 206 en convenios colectivos y políticas en el lugar de trabajo que esto nos corresponde a la actividad 7 y la actividad 9 que nos dice incorporar el convenio 190 en las políticas de salud y seguridad en el trabajo cierto como aterrizarlo ya como en nuestro lugar de trabajo digamos que dice que pues son mujeres sindicalistas lideresas de varios sindicatos nos parece correspondiente la actividad 13 que es dar participación a los hombres contra violencia y acoso si o sea digamos si es un escenario perfecto en donde todos estamos de acuerdo pues digamos que se ocultan un poco esas violencias y hay que expandirlas entonces hay que incorporar esos otros puntos de vista incorporar a los hombres en ese en ese en ese en ese temario o en esa en ese en ese proceso en ese proceso y dice que cuentan con infraestructura y con medios tecnológicos creemos que esto se aterriza en la actividad 8 en cuanto a organizarse con respecto al convenio 190 de forma transfronteriza digamos que ya como como nuestro escenario es favorable en cuanto a la ratificación del convenio la idea es que se que que podamos como apoyar a otros sindicatos de otros países para que para que su escenario sea muy próximo al escenario que tenemos en este momento nosotros en ese en ese caso ya estupendo excelente muy bien muy buen trabajo yo lo único de evolución porque efectivamente es un sindicato como tú dices un escenario positivo y por tanto ya se puede simplemente implementar donde implementar en la negociación colectiva actividad 7 en las políticas de seguridad y salud dentro del lugar de trabajo actividad 9 excelente y tú dices como estamos además tenemos grupos de mujeres empoderadas que esta actividad sea con todos y darles un rol un papel actividad 13 a los hombres y como ya nosotros tenemos condiciones favorables bueno apoyemos internacionalmente a otros en este trabajo y ahí yo lo único que diría agregado a lo que el grupo trabajó es que dado que tienen dispersos los asociados en el país y cuentan con medios tecnológicos haría un trabajo usando también estos instrumentos entonces a lo mejor puedo hacer un híbrido puedo hacer cosas presenciales y cosas a través de esta herramienta como el zoom para que tampoco resulte tan costoso para el citicato y la homogenización de los trabajadores o la incorporación de los compañeros al trabajo sea en todo el país y no solo en la sede principal o en el lugar principal ya que se dispone de medios tecnológicos es la única sugerencia que yo le haría al grupo pero me pareció espléndido además en la reflexión y el trabajo y el ordenamiento porque de eso se trata de que distingamos que las tres actividades están al servicio de objetivos distintos y no podemos aplicarla automáticamente no voy a poner una actividad que no corresponde ustedes leyeron excelentemente bien el caso y pudieron trabajar bien solo esas apreciaciones para poder también ir cerrando mejorando el proceso que ustedes describieron me pareció extraordinario sobre la solidaridad que ustedes innovaran en ese sentido de pensar que en la medida de que nivelamos hacia arriba en otros sindicatos en otros lugares y ponemos al servicio a disposición de otros sindicatos nuestras capacidades también estamos colaborando en erradicar una cultura de violencia excelente grupo 2 grupo 2 hay finalmente vocería del grupo 2 o no me parece que finalmente quiénes son las integrantes porque es que no no tenemos claro o al menos el nombre de una integrante estaba en ese grupo eso me acuerdo perfectamente Ruth en el grupo 2 Ruth sí quién iba a ser la vocería de tu grupo Lidia Lidia Rodríguez Lidia ¿estás ahí Lidia? entonces en el grupo 2 sí es que yo no recuerdo ah sí dice 2 perfecto sí entonces habla en la aplicación 2 yo no sé las compañeras si quieren que yo participe o sea la que pronto socialice no se pusieron de acuerdo sí señora ah ya sí parece que estás decidida bueno entonces la pregunta 2 ok ¿cuál era el caso? el caso es sindicato que aplica ley de cuota sindicato que aplica ley de cuota tiene secretaría de género sindicato área feminizada con base de 79% de mujeres y 21% de hombres sindicato familiarizado con los temas de Movic entre paréntesis acepción clásica porque ha sido tratado a partir de normas y procedimientos de higiene y seguridad dentro de la salud laboral y el último punto es trabajadoras trabajadores están dispersos en el territorio en 40 unidades laborales entonces nosotros decidimos o decidimos no tuvimos ahí tenemos complejos porque pues eso es difícil ponernos de acuerdo porque el tiempo es muy corto y si vale la pena pues como analizar varias actividades entre esas analizamos la actividad 12 que consideramos que hay algunas deficiencias en el sindicato y debe por lo tanto a pesar de que es un sindicato feminizado debe tener una transformación de la cultura sindical en esa transformación cultural del sindicato entonces porque pensamos que debe ser hecho primero cuando se nos está hablando de que tiene una cuota de secretaría de género pero al mismo tiempo nos está diciendo que hasta el momento solamente el sindicato se familiariza con el tema del móvil o en Colombia podemos hablar que la ley 1010 que es la que habla del acoso laboral en los lugares y puestos de trabajo entonces encontramos que primero no tiene conocimiento del convenio 190 no tiene conocimiento de la definición de avanzada en lo que tiene que ver con la violencia de género y la violencia en los lugares y puestos de trabajo entonces a pesar de ser feminizada de todas maneras tiene un proceso de exclusión porque la norma en Colombia la ley 1010 del acoso laboral en general en casi todo Latinoamérica o todo el continente habla de que esa situación de acoso solamente se predica para tramitar quejas o violencias que tiene solamente unos destinatarios en concreto que son servidores públicos y lo que hace es excluir los otros tipos de contratos o sea cualquier otro tipo de contrato tercerizado etcétera no se tienen en cuenta para tratar procedimentalmente o lo que sea todo este tipo de quejas y de violencias que suceden entonces primero hay que incorporar el convenio 190 hay que ser una compañía interna dentro de la misma organización sindical y en esa estructura que se tiene de feminización de la puede ser de la organización sindical hablemos de de un sindicato que tiene una composición de 12 compañeras y que le ha dado un 30% no sé podemos pensar en eso a la participación de los compañeros estamos hablando que en Colombia encontramos entonces muchas organizaciones así organizaciones que están en el sector de la salud y en el sector de educadores donde incluso está feminizado las tareas del cuidado por eso son enfermeras o son educadoras en este orden de ideas también hay un conflicto en el cual encontramos en el equipo y es que hay mujeres que también encuentran las otras posiciones donde se dice que precisamente cuando hay mujeres que también son agresoras hace parte de una cultura patriarcal y por eso en el ejercicio del poder también las mujeres pueden llegar a ser las agresoras tratándose de este sindicato y también discutimos que tratándose de este tipo de sindicato entonces encontramos que las recomendaciones que se han dado a lo largo de este taller y en general a nivel global es que se tenga un pie de igualdad de un 50% de participación en la composición de los sindicatos y las mesas directivas pero encontramos aquí que es una situación contraria a las organizaciones que tienen es lo contrario un 70% de organizaciones compuestas por compañeros o por hombres y un 30% que ha sido peleado y discutido a que se lo entreguen a las mujeres es lo contrario entonces existe la discusión en que siendo feminizado hay que entregar el 50% a los hombres y podemos discutir lo siguiente podemos hablar de un 50-50 en una composición para empezar a mejorar los estatutos de esta organización y llegar a pensar en esa equidad de género y pensamos que en ese 50% puede estar ese 20% que compone la organización sindical o 21% de los compañeros más en esa línea entraría también la línea LGBTQ tendríamos que dejar de ser discriminatorias y no podríamos volver a tener ningún trato de racismo de homofobia etcétera etcétera como toda esa cultura transformadora en el marco del convenio 190 y de la 206 hablamos de unas tareas en concreto ya pues como para después de todas estas discusiones que tenemos y resulta que la la actividad 12 precisamente nos habla de cómo organizar unos grupos en esos grupos hablar de quiénes han sido las víctimas reiterativamente quiénes son los agresores cuáles son las circunstancias y cuáles son las causas en concreto encontramos entonces que al interior de estas organizaciones feminizadas y de sectores que son feminizados por el cuidado las mujeres a veces son las que sufren más acoso porque entonces el director de un hospital es el que produce este tipo de agresiones contra un grupo grande y masivo de mujeres en un colegio de educadores entonces es el director el rector de un colegio el que agrede a las mujeres y las acosa con favores sexuales todo el tiempo a pesar de que sean mínimos los hombres eso no importa luego pues tendríamos como esas plenarias todo ese proceso que nos está dando en concreto la primera parte el objetivo sus tareas cuál podría ser las causas realmente y cómo hablar de esto pero en estas tareas después de tener este resumen de compilación de estos procesos tenemos que tener en cuenta ya cuáles son los factores de las violencias cómo se producen las violencias luego de ahí arrancar y mirar cómo vamos a hacer las campañas y las tareas que nos trae precisamente el proceso interno que es cómo la organización sindical primero se va a fortalecer va a conocer el convenio 190 va a conocer la 206 va a entronizar y va a trabajar ahí para poder hacia el exterior expresar es hacia el exterior empezar con ese trabajo que tiene que ser de equidad de género de derechos humanos de las mujeres de equidad etcétera hacia toda ya no solamente incluso a los miembros que son o que hacen parte de la afiliación del sindicato sino en toda la entidad en concreto para que esa cultura patriarcal se empiece a transformar precisamente lo que queremos de lo que hemos hablado aquí todo el tiempo y tener estas tareas como y llegar a una organización a que tenga por fin un cambio en la estructura de sus estatutos tendríamos que cambiar los estatutos hablar de esas políticas a incorporar hablar de unas políticas y procedimientos que vamos a llevar a unas tareas incluso para tratar en unos acuerdos con los empleadores donde de allí incluso se nos proporcione crear unos comités de género y que esos comités de género puedan tener precisamente en recomendaciones que hay muchísimas a nivel global estas comités de género puedan empezar a ver no solamente las y atención a las violencias de género sino también ese poder transformador que se debe tener con todas las trabajadores y trabajadores y puede ser empezar a mirar esa ley de cuotas que hay que mirarla se debe incluir yo insisto en la línea de la EBTC hay que tenerla en cuenta precisamente en todo esto hay que hablar del cuidado y por qué las tareas del cuidado se desarrollan de esa manera y cómo transformar esa cultura para que más compañeros realmente lleguen a compartir con esto para que las compañeras realmente puedan responder a las responsabilidades que un comité o que una organización hacia ellas les encarga entonces muchas mujeres a veces no pueden desarrollar las actividades sindicales por las obligaciones del cuidado es como más o menos lo que tiene que ver como un resumen pero logramos conversar por lo menos tres o cuatro compañeros que participamos en esto estupendo gracias Ruth por la reflexión me parece que hicieron un análisis súper detallado del caso que vieron además como proceso establecieron como un proceso progresivo de desarrollo de una de acciones encadenadas creo que hicieron un muy buen trabajo decir no por el hecho de ser un área feminizada necesariamente los patrones de reproducción de la cultura machista pueden estar absolutamente vigentes me pareció bien esa reflexión y por tanto esto de cambiar nuestra cultura como una opción legítima para el grupo para decir vamos a irnos por la actividad 12 donde vamos a reflexionar en grupos a partir de la experiencia de violencia y entender su causa me parece interesante que hayan elegido esa actividad y la otra deducción es que ustedes dicen claro esta organización clásica se vinculan o se rigen más bien por los contenidos de acoso laboral tradicional o moving no tienen esta visión que nos ofrece el 190 y ahí lo único que yo agregaría es que tal vez irnos a la actividad número 3 que es conocer el 190 podría también favorecer justamente la reflexión que hizo el grupo trabajar en el 12 y trabajar en la actividad 3 que es conocer el convenio 190 para ampliar mentalmente la visión que tenemos de la violencia y puede ayudarlos pero me pareció interesante que ustedes hicieran las reducciones de el hecho de ser sector feminizado no significa que hayamos derrotado las estructuras patriarcales y que tengan una visión compleja luego también el análisis de en otro momento podremos avanzar arreglar los estatutos aplicar ley de cuota tener en cuenta que esto corre para los dos lados digamos digámoslo así un poco lo que decía José cuando dijo finalmente que aprovechar los espacios un llamado aprovechar los espacios porque muchas veces incluso en estas áreas feminizadas lo que ocurre es que el presidente del sindicato es un hombre entonces nos muestra ahí que hay dificultades en la reflexión en los grados de comprensión respecto de esta lucha que estamos dando así que me pareció interesante actividad 12 bien cambiar la cultura actividad 3 conocer el convenio 190 y proyectando en algún otro momento estas modificaciones que son el reflejo de que cambie la cultura realmente que tengamos estatutos nuevos que incorporemos ley de cuota y paridad incluyendo además a todos los grupos que representen a la organización y tú haces ahí el punto LGTBQ y más entonces bien súper bien ahí adelantándote y casi todos los grupos lo hicieron esto de entender la visión de proceso esto de que las actividades dependiendo de las características de los grupos como aplicación me parecieron correctas lo que sí yo les haría como recomendación más general es que se enfoquen más se concentren más porque si nos diluimos de repente muchas acciones muchas cosas el que mucho abarca poco aprieta entonces la única y recuerden que todas las actividades que ustedes arman y está organizado así es para que finalmente se provoque algo un cambio si vamos a cambiar la cultura se provoque una reforma de estatuto si vamos a empoderar a las mujeres sea para que haya una denuncia eficaz si vamos a hacer una campaña porque se ratifique vamos a perseguirla así nos cueste dos tres años nos vamos a dejar abandonada bueno ha sido muy interesante escucharlas ha sido muy interesante el trabajo nos pasamos del tiempo que teníamos estimado bueno el tema de la tecnología es un tema que deben considerar los tiempos de trabajo ya ven ustedes las dificultades que aquí también se nos presentaron hay una compañera que tiene una experiencia personal no voy a poder dejar que comentes el caso porque de experiencia de violencia que la ha vivido recientemente que me había me lo planteó en el grupo pero quería plantearlo acá en la sala pero sí quiero que me indiques tu nombre porque te van a contactar Andrea o Nayarit porque están interesadas justamente tú quieres dar a conocer este caso y quieres que llegue al espacio internacional hay un hay un medio de comunicación una revista sindical que se está preparando y que justamente puede incorporar el detalle de tu caso así que a través de eso estoy dando cuenta de lo que conversamos en el grupo pero me gustaría que me indicaras el nombre para que Andrea te pudiera identificar Flor María Flor María sí señora muchas gracias entonces Flor María palmesano quien ha vivido una experiencia bien dramática de violencia de terceros respaldada por un por el propio alcalde instigando esta violencia así que te voy a conectar con Andrea para que ustedes puedan mira ahí está Flor María ahí está el mail para que tomen contacto con Andrea ¿lo ves en el chat? para que lo anotes no 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 en el chat en el chat no importa Fernanda que Andrea busque a Flor María en la lista de participantes ahí ella se inscribió con el teléfono y se inscribió con el correo electrónico ya entonces Andrea te busca para que tú puedas relatar y puedas incorporar tu caso tu lamentable caso también a una revista sindical que está impulsando la organización la ISP bueno ha sido muy grato escucharles poner sus puntos de vista lamentablemente un grupo no pudo desarrollar el caso dos pero dentro de todo ya se dieron cuenta para qué nos sirve la potencia que tiene este kit este material por favor utilícenlo implementen acciones trabajemos porque haya mucha más gente consciente de lo que significa vivir en un en un espacio laboral o en la vida privada la violencia erradiquemos la violencia mañana estamos en una conmemoración como señaló en Nayarit que veo nuestro mejor homenaje a todas las víctimas de la violencia a todas las compañeras y compañeros de trabajo que sufren el acoso laboral o sexual es que nosotros digamos basta pero no lo digamos con palabras lo digamos con acciones así que muchísimas gracias a todas ustedes y a todos ustedes por estar hoy día con nosotros les traigo para el cierre las palabras a Nayarit muchas gracias Fernanda primero agradecerte la disposición el que hayas podido acompañarnos agradecer también a las compañeras y compañeros que estuvieron presentes estos dos días en la actividad sabíamos que iba a ser un tremendo desafío mantenerles atentos y atentas a estos dos días y eso es mérito por cierto de nuestras facilitadoras y que te vuelvo a dar las gracias Fernanda por eso por tu profesionalismo tu capacidad pedagógica de entregar estos contenidos que no son fáciles del todo de comprender en segundo lugar recordarles que la adopción del convenio 190 y la recomendación 206 de la OIT sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo constituye una conquista del movimiento sindical y en particular de las mujeres sindicalistas por lo que es deber nuestro pasar ahora de la teoría a la acción mañana 25 de noviembre la ISP va a llevar a cabo una acción virtual vamos a hacer un tuitazo que comienza en el oriente va a comenzar en Australia va a terminar pasando por Europa y por África y va a terminar en América Latina así que a los mismos correos que también se inscribieron y que ayer les mandamos material vamos a mandar la información sobre esa actividad que tenemos programada para mañana 25 parte de las acciones además de lo que vamos a realizar mañana son este tipo de capacitaciones que estamos emprendiendo como ISP porque entendemos que parte de la transformación de los espacios laborales en lugares libres de acoso y violencia en la formación y la conciencia que podamos generar a partir de este tipo de jornada esperamos como ISP que tanto el convenio 190 como su recomendación 206 puedan formar parte de la legislación nacional y que se promueve la negociación colectiva como herramienta fundamental para las trabajadoras y los trabajadores en la lucha por eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo y se impulsen también reformas internas reformas sindicales con un enfoque inclusivo y por cierto con perspectiva de género en los sindicatos en todo el mundo estamos uniendo fuerzas para poner fin a la violencia y al acoso en el mundo del trabajo y no queremos que solo se circuncriba el 25 de noviembre sino que estamos empeñados en que esta campaña cobre vida y que todos los días podamos hacer acciones para que esto se mantenga latente con unidad podemos contribuir para desmantelar los sistemas patriarcales y poder construir lugares de trabajo igualitarios paritarios inclusivos y más seguros y sociedades también más justas y equitativas y es acá donde se instala nuestro gran desafío como movimiento sindical gracias nuevamente por la asistencia gracias a Fernanda por su comprometida participación en los procesos formativos que tenemos como ISP gracias a Andrea Munizaga que estuvo ayudándonos con el soporte técnico gracias al proyecto Forza a Forza propiamente tal que es el sindicato irlandés afiliado a la ISP que nos ha patrocinado este proyecto y que esperamos que lo siga haciendo por los próximos dos años y eso darle buenas tardes para quienes están ya a punto de nosotros ya estamos con dos horas de más en nuestra parte del continente en el caso de ustedes ya son las 12 46 nosotros ya estamos pasados la hora de almuerzo así que les deseo una feliz tarde y a conmemorar y a salir a la calle a manifestarnos desde los lugares de nuestro trabajo para poder hacer de este mundo del trabajo un lugar mucho más seguro hasta la próxima oportunidad chao chao